Grupo Exterminador es un conjunto de música norteña, su temática principal son los nacidos corridos, igualmente en su repertorio incluyen cumbias, temas románticos y rancheras, acompáñame a conocer un poco de su trayectoria. Originarios de Refugio de Ríos, Abasolo, Guanajuato, los hermanos Juan, Bernardo, José y Jesús Corona Mejía mostraron interés por la música desde temprana edad y por la música norteña de parte de su padre. Es así como en 1988 deciden conformar su agrupación, bautizándola como Los Hermanos Corona, e emigran a Los Ángeles, California, para amenizar con sus melodías en fiestas de 15 años, bodas y bautizos, e igualmente obtener la oportunidad de grabar sus primeras canciones. Bajo ese alias llegan a grabar los álbumes Corral de Piedra, El Tordillo y El Alcon Traficante. En 1994 firman con Ego Records, además de cambiar su nombre por el que conocemos actualmente, Exterminador, este inspirado del filme estadounidense Terminator. Ya con este título establecido harían su debut con Dos Plebes II, un disco conformado de 14 temas con los que se daban a conocer poco a poco. Al año siguiente firmarían con una nueva disquera, Fono Visa, la cual sería la catapulta del éxito. Para 1995 sacan a la luz Me Gusta Ponerla al Polvo, resaltando el respectivo homónimo y El Meneíto, una cumbia que se volvió todo un fenómeno inicialmente en Monterrey, Nuevo León y más tarde por toda la República Mexicana. Para el año de 1996 se consagrarían con el álbum Corridos Perrones I, de donde se desprenden temas memorables como Los Dos Rivales, El Perro Negro, Las Panteras, El Cártel de la Calle y Las Monjitas. Este último tema causaría gran revuelo y reconocimiento que los llevaría de gira a tierras sudamericanas y la integración de un nuevo elemento, Gustavo Pardo, como segunda voz, tecladista, acordeón y bajo sexto. Además de entablar una amistad con el primer actor Mario Almada, que apareció en portadas y videoclips musicales de la agrupación por varios años, hasta su fallecimiento en 2016. Otro factor para recalcar es su peculiar estilo al interpretar sus corridos, incluso de manera cómica, lo que los ha llevado a colocar más éxitos como Entre Perico y Perico, La Fiesta de los Perrones, Narices de Agramo, Los Dos Rivales, El Dedo, entre otros temas. A pesar de que el narcotráfico es el tema principal en sus canciones, también dentro de su repertorio podemos encontrar otros estilos musicales, donde muestran su versatilidad. Tal es el caso de las baladas, Dependo Cada Día Más de Ti, El Perdedor, Par de Almohadas y Lo Mejor Que Me Pasó. En una incursión a la música ranchera se hallan los temas El Día Que Me Muera, La Tumba Vacía y La Bendición de Mi Madre. Del mismo modo han experimentado con música banda, demostrándolo en el álbum El Punto Exacto, el cual se dio a conocer en el año de 2012. Igualmente con sus cumbias, además del meneíto, han hecho bailar a sus seguidores con El Venado, El Tiburón, Dámelo, El Chupacabras y La Cumbia de Santa Claus. Este último se ha vuelto un ícono dentro de las canciones navideñas más escuchadas durante las fiestas decembrinas. Asimismo, no dejemos de lado las colaboraciones con otros artistas. Junto a Alex Lora surge el tema Que Siga la Peda, una mezcla perfecta y ya conocida entre el rock y el norteño, y After Party, canción donde experimentan con la música electrónica. Tantos años de trabajo musical ha permitido a los hermanos Corona recoger los frutos de su éxito, mediante premios y reconocimientos. Discos de oro por sus altas ventas, primeros lugares de popularidad en las radios de México y Estados Unidos, y por supuesto primeros sitios en las listas de la revista Billboard. Otro de sus logros es la incursión en la pantalla grande y chica, apareciendo en filmes internacionales como Amar a Morir y Atrapen al Gringo. Está protagonizada por Mel Gibson. Además de aparecer en la película mexicana Kilo por Gramo, protagonizada por Carmen Salinas y Asela Robinson. Cabe destacar que la trama de la película está inspirada en el tema Las Monjitas. También se recuerda a su participación en la novela Primer Amor a Mil Por Hora. Del mismo modo, no han sido inmunes a las polémicas, y esto se debe al contenido explícito de sus letras, referentes al crimen organizado. Mismas que el gobierno federal trató de erradicar o disminuir su distribución en el regional mexicano durante la década de los 2000, esto debido a la situación violenta que azotaba en el país. A pesar de esto, Grupo Exterminador no ha parado, y hasta el día de hoy, con 28 producciones, continúa abarrotando plazas y recintos, en los que se presentan brindando a su público buenas veladas de música norteña, con tintes bravos, humorísticos, bailable y romántico. Hasta aquí ha llegado el video sobre Grupo Exterminador, espero que te haya gustado y entretenido, si es así no olvides dejar tu like y compartirlo, te sugiero que te suscribas para que no te pierdas los videos sobre estas grandes agrupaciones, nos vemos en el siguiente video.